Bueno, hoy declara Salvini, una vez más, ya ha declarado Comte, ya ha declarado Di Maio, la 30, todos han dicho, todo el antiguo gobierno ya se pronunció, dijo que esto es una iniciativa personal suya, a ver cómo defiende hoy su posición, por qué es él el que tiene que decir, por qué tomó esa decisión y por qué infligió un castigo innecesario a 160 personas durante 20 días. Esperamos y venimos a oírle y esperamos que la justicia haga justicia. Confiamos plenamente en la justicia italiana, ya sabemos que esto fue una iniciativa suya personal, nadie lo respaldó en el gobierno en esta iniciativa, así es que él tendrá que responder por sus decisiones y por sus actos.